En la casa del juego de la vida, en la loca ruleta del amor, una noche sin ver lo que exponía, contra el tuyo tuve mi corazón, giro la rueda con su signo rojo, encendido de fuego de pasión, giro la rueda con su signo negro, amargado de cruel desilusión. Yo creía que ganar era muy fácil, y aposté sin pensar que eras mujer, como el cristal, mi suerte fue tan frágil, y un cambio de tu amor me hizo perder. No me quejo, son cosas de la vida, en la loca ruleta del amor, el corazón jugué en una partida, y un golpe del azar se lo llevó. En la casa del juego de la vida, en la loca ruleta del amor, una noche sin ver lo que exponía, contra el tuyo jugué mi corazón, giro la rueda con su signo rojo, encendido de fuego de pasión, giro la rueda con su signo negro, amargado de cruel desilusión. Yo creía que ganar era muy fácil, y aposté sin pensar que eras mujer, como el cristal, mi suerte fue tan frágil, y un cambio de tu amor me hizo perder. No me quejo, son cosas de la vida, en la loca ruleta del amor, el corazón jugué en una partida, y un golpe del azar se lo llevó.